Muchísimas gracias, muy buenos días. Tengan todos ustedes. El escenario ha cambiado desde que la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque decidieron que van a presentarle la moción al Pleno del Congreso para que ratifique el acuerdo legislativo que engavete o archive el presupuesto aprobado recientemente por el Congreso. Dado a que no hay tiempo ni posibilidad constitucional de volver a poner otro presupuesto, porque es bien claro que lo que se manda al Congreso tiene que ser antes del 2 de septiembre y deberá estar debidamente aprobado antes del 30 de noviembre. Pareciera que las fechas esas ya no dan para más. Eso obligaría a que nos quedemos con el presupuesto de este año. Presupuesto que considero yo en particular, que tiene que ser reformulado y tiene que ser replanteado de manera tal que nos garantice a los guatemaltecos básicamente que vamos a atender las necesidades en las cuatro actividades principales que quieren los guatemaltecos. Uno es definitivamente tenemos que preocuparnos del tema de la salud y ahí incluyo la desnutrición, va dentro del tema de salud. El tema de la seguridad, la justicia, segundo tema. El tercer tema que nosotros vemos que tiene que ver con muchísimo énfasis es el tema de la educación, pensando en la reforma educativa que de una vez por todas nos dé la posibilidad que nuestros niños puedan acceder a una educación con tecnología apropiada, como debería haber sido hace mucho tiempo, los cambios. Y el replanteamiento de que podamos tener las posibilidades de lograr el crecimiento económico del país y este genere empleo, porque es obvio que hoy lo que más tenemos que generar es empleo. Y para que haya empleo, lógicamente, tiene que haber inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber certeza. Y para que haya certeza, tienen que haber acuerdos. Y para que haya acuerdos, tiene que haber diálogo. Y para que haya diálogo, tiene que haber voluntad. Esta es la primera pública de muchas reuniones que vamos a tener y que hemos venido teniendo, en donde hemos oído, incluso, de diversos actores, distintas propuestas. Vamos a tener, a partir de hoy, una innumerable cantidad de reuniones. ¿Qué les digo? Algunas eran públicas, otras no son públicas, dependiendo del actor y lo que, la forma en la que lo quiere plantear. Pero lo que sugeriríamos nosotros a ustedes es que nos den sus recomendaciones para que logremos dentro de ese presupuesto algunas metas. Uno, no queremos un presupuesto de 107 mil millones de quetzales. Nosotros creemos que hay que bajar el presupuesto. Y creemos que deberíamos de hacer el esfuerzo que incluya, uno, una disminución de los gastos de funcionamiento, porque tiene que haber, lógicamente, un sacrificio por parte de las instituciones. Lo aprendimos y lo vivimos durante la pandemia. Por la pandemia hubo ahorros en presupuestarios, si ustedes quieren, porque no pudimos hacer muchas de las cosas. Y nos dimos cuenta que no hay necesidad de tanto, a lo que hay de necesidad de lo justo, de lo correcto. Y que tenemos que hacer una disminución del aparato para que podamos tener, no sólo mayor inversión, sino menos endeudamiento. Que ese es el segundo tema. Lograr mejorar nuestras fuentes de financiamiento para que haya un ahorro en los intereses que estamos pagando y de esa manera podamos disminuir la necesidad de endeudar al país. Y tres es la búsqueda de la eficiencia, para que podamos, a través de procesos, que podamos volver, procesos en línea, tecnológicos, etcétera, podamos disminuir las posibilidades de trámites, de burocracia, que signifique menos tiempo, menos posibilidad de corrupción y más agilidad para poder sacar desde una licencia a cualquier cosa. Y un quinto elemento, que no está dentro del presupuesto, pero es una voluntad del gobierno tirarlo a la mesa, es instalar una comisión de verificación presupuestaria. Quisiéramos una comisión de verificación presupuestaria que nos acompañe. Miren, en los últimos días se dice, porque aquí hay muchas cosas que hay que saber interpretar, o sea, cuando alguien quiere hacerle daño a alguien, lo primero que habla son mentiras. Eso es lo primero. Y principian hablar una mentira y otra mentira, y la misma mentira repetida, lo decía Goebbels, el maestro de la destrucción de informática o de información durante la Segunda Guerra Mundial, lo decía que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Y hoy oímos una mentira repetida mil veces, es más, creo que ahí fuera la están pidiendo, que devolvamos los 135 millones de Goetzales. Pues no se puede devolver algo que jamás se ha usado, ni jamás se ha perdido. Y entonces una comisión de verificación presupuestaria podría venir y haber salido de decirme, en el momento, porque cayeron muchos, incluso hasta altos funcionarios del gobierno, cayeron a reclamar que había que decir dónde estaban los 135 millones de Goetzales, cuando no llegaban a entender que uno es 135 millones de una transferencia presupuestaria y otra cosa es una transferencia financiera. Son dos transferencias distintas. Y aquí quieren decir que se desaparecieron, se hicieron, hicimos mano en Mico con 135 millones de Goetzales de una transferencia presupuestaria, que había que hacerle espacio presupuestario a cosas que tenían que ser introducidas en el presupuesto, pero que no tenían espacio cuando en el año 2018 se elabora este presupuesto que entra en vigor en el 2019. Y les pongo un ejemplo. Amanda y Cristóbal nos dejaron, fueron las dos primeras tormentas tropicales de este año, que por cierto nos sirvieron de entrenamiento para Eta y Ota, nos dejaron dos puentes botados que hay que reparar, reconstruir, que tienen un costo de 8.5 millones de Goetzales. Y por primera vez en la historia Guatemala hizo el reclamo del seguro paramétrico, reclamamos los daños a la infraestructura y nos dieron de vuelta 20 millones y medio de Goetzales. 8 millones y medio tenían que irse para los puentes o una parte para lograr el, reparar el socavamiento que hubo en la bajada de, de Vía Lobos, perdón, de Boquelmonte y las casas que fueron dañadas severamente por las tormentas tropicales. Pero el dinero se lo dan a Guatemala, pero en Guatemala tiene que ver dónde lo va a usar y dice, ok, hay que usarlo en el Ministerio de Comunicaciones. Pero ese espacio presupuestario en el Ministerio de Comunicaciones no existía, porque Amanda y Cristóbal son del año 2020, no del 2018, cuando se hace este presupuesto. Y entonces se hace un reordenamiento interno de partidas presupuestarias de lo que no se va a usar en Provial, de lo que no se va a usar en otro lado y se le pasa a las entidades que se le tiene que pasar el espacio presupuestario para que aquel dinero que nos pagaron a Guatemala pueda desembocar en el gasto y podamos hacer la transferencia financiera para que se puedan reparar los puentes, para que se puedan construir las casas y pagar a la empresa que reparó el deslave ahí en Boca del Monte. Si ustedes preguntan ahorita al Ministerio de Finanzas, de esos 135 millones de espacios presupuestarios no se ha gastado ni un centavo, no ha habido transferencia financiera. Pero esa mentira repetida muchas veces hace que gente que no conoce se deje llevar por así se perdieron 135 millones. No es cierto. Yo quiero invitarlos a que pongamos énfasis en algo que como les digo es el quinto punto de esta pequeña inauguración. Es esa comisión de verificación presupuestaria. De manera tal que podamos con esos ojos puestos sobre el presupuesto durante el año 2021 podamos venir y darle la tranquilidad y la certeza a la población que las transferencias están hechas acorde a derecho, que son necesarias y que son imprescindibles para poder suplir las necesidades de la gente que muchas veces se ve imposibilitado por cosas extraordinarias que no pueden ser calculadas dentro del presupuesto. Yo les pediría a todos que veamos con buenos ojos el que Dios nos haya permitido que se haya quedado el presupuesto de este año vigente porque quitamos la duda de que se pueda haber hecho algo no correcto a la hora de su aprobación cosa que yo no creo que haya sido así pero creo que es imprescindible ahorita tenerlo este dejar vigente este presupuesto implica que vamos a tener que luchar por tener unos ingresos superiores más de mil millones superiores en relación a lo que estaba previsto en el presupuesto que no va a ser aprobado o que o que va a ser el que estaba el que se trató el intento del presupuesto que hubo tenía unos ingresos menores nos va a obligar a ser mucho más efectivos en la recaudación vamos a tener que aumentar nuestras fuerzas en la búsqueda de detener el contrabando la evasión como lo hemos venido haciendo y que está dando buenos resultados los ingresos mejoraron en el mes de octubre y hay una relación de la mejoramiento de los ingresos conforme se van poniendo instalando la máquina de radios X y vamos teniendo una mejor cobertura cuando termine el año entrante primero Dios tendremos 12 puestos en todo el país de registro a través de medios no invasivos en donde podamos verificar la mercancía que trasladan y podamos ver los ilícitos y la evasión y el contrabando de una muchísimo mejor manera tal y como ya lo estamos haciendo en el puerto Santo Tomás de Castilla en donde los rayos X están funcionando y están funcionando bien y tenemos ya la ventaja de poder ir creciendo en tecnología que antes no teníamos verificable para que podamos aumentar la recaudación a través de evitar la evasión de los impuestos y el contrabando las tareas son muchas no son fáciles pero sobre todo si hay como les decía yo diálogo concertación seguro el producto final será la presentación al Congreso de la República de las modificaciones de este presupuesto vigente de manera que se lo planteemos y vayamos juntos todos los que hayamos participado nos citamos cómodos y vayamos como gobierno como sociedad a pedirle al Congreso que nos apruebe el presupuesto que haya devenido de la incorporación de las de esas recomendaciones que sin duda tendremos de muchísimos sectores hoy a ustedes los principales tanques de pensamiento son los que están hoy aquí representados mañana serán otros con los que estaremos hablando y habrán muchísimas recomendaciones que estaremos recibiendo a través de las páginas de la página electrónica del Ministerio de Finanzas en donde desde ya hay abierta la posibilidad de que el que quiera pueda mandar sus recomendaciones las cuales el equipo técnico las recogerá las analizará y las tratará de integrar para que podamos tener un presupuesto mucho más abierto de lo que ha sido mucho más participativo pero sobre todo a partir de este día mucho más verificable que al final la verificación nos puede dar la tranquilidad de que el uso de los recursos es el correcto y posteriormente poder entrar al análisis de la calidad del gasto y de tantas cosas que hay que entrarle para que podamos garantizar al final los guatemaltecos que cada quetzalca se está invirtiendo se está haciendo de la manera correcta de la manera necesaria pero sobre todo para atender a la gente que más lo necesita así es que les deseo muy buena reunión tomémonos el tiempo que sea no hay prisa hoy no hay 30 de noviembre que correr tenemos incluso podemos comer aquí el tamal el 24 de diciembre a las 12 de la noche si fuera necesario pero lo importante es que lleguemos al año entrante con un planteamiento sólido producto del análisis del diálogo la concertación y también de algo que a veces nos hace falta la buena fe para que podamos vernos todos no como enemigos no como rivales sino que como aliados todos en la búsqueda de la construcción de una Guatemala diferente que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala y con el permiso de ustedes me retiro porque macho parado que no gana flete tengo una serie de reuniones también que hay continuar dejo a cargo de esto al ministro de finanzas Álvaro González Richi muchas gracias nos ponemos de pie por favor para despedir con el honor que se merece el señor presidente constitucional de la república